¿Qué es la percepción del gobierno federal? Para difundir los logros del combate a la delincuencia organizada. Han pasado cuatro meses de ese informe. Con toda seguridad la cifra ya se duplicó. Esta millonaria inversión solo ha logrado que alrededor del 11% de los mexicanos se sientan más seguros, mientras que más del 71% percibe que la violencia ha incrementado. Y un 41% refiere sentirse muy inseguro. Lo alarmante de este resultado es que la inversión realizada por el gobierno federal en publicidad es similar al presupuesto asignado para todo un año para el nuevo sistema de justicia penal que México debe instrumentar, pues este asciende a 570 millones de pesos aproximadamente, el cual lleva un significativo atraso y que de ser implementado correctamente se traduciría en verdaderos beneficios para el sistema de justicia mexicano. Porque sería un sistema más transparente, más rápido y más efectivo. Esta cantidad también es superior en 100 millones de pesos a lo destinado a la prevención social del delito y participación ciudadana para los municipios. Sin duda es lamentable que mientras la pobreza va en incremento y la inseguridad, el gobierno federal gaste en propaganda, que de ninguna manera constituye un beneficio directo para los mexicanos. Pues el propio Alejandro Poiré, secretario técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública del gobierno federal, ha revelado que la violencia generada por el crimen organizado ha aumentado enormemente. Un claro ejemplo de ello es el desafortunado, reprobable y triste suceso que nos dejó 52 muertos y una sociedad llena de miedo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Seguramente usted coincidirá en que de nada sirve que nos presuman logros en materia de seguridad, que incluso cuando los escuchamos nos hacen sentir agraviados y también ofenden nuestra inteligencia, porque todos sabemos que la realidad es otra. Pues la ola de violencia en el país, como lo demuestran las cifras y la realidad, ha incrementado considerablemente, como el delito de secuestro, que ha crecido en un 118% en el último año. No obstante, no debe sorprendernos este despilfarro de dinero, pues desafortunadamente ha sido una constante del gobierno federal e incluso replicada por funcionarios federales que buscan hacerse propaganda para posicionarse como precandidatos a la presidencia de la República por el Partido Acción Nacional con miras al 2012. Como hemos visto, a más de un secretario, entre ellos al de Hacienda, al secretario Ernesto Cordero, en lo que va de 2011, él ha gastado cerca de 300 millones de pesos en publicidad y a quien seguramente veremos cada vez más en los medios nacionales, pues de acuerdo con su portal de transparencia, etiquetó mil millones de pesos para publicidad en todo este año. Queridos amigos, ustedes coincidirán conmigo que todo este dinero es un gasto, es un dinero tirado a la basura, no es una inversión, es un gasto que solo sirve para generar percepciones, no para cambiar la realidad. Muchas gracias. Soy su amiga Carolina Vigiano y les deseo una excelente semana. Gracias. Gracias.